El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, informó que este lunes el Valle de México mantendrá cielo despejado con bruma la mayor parte del día, sin lluvia y ambiente caluroso en la tarde. Se prevé viento de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 35 kilómetros por hora. En la Ciudad de México se prevé una temperatura máxima de 28 a 30 grados Celsius y mínima de 12 a 14 grados. Para el Estado de México se prevé temperatura máxima de 26 a 28 grados y mínima de 3 a 5 grados. Pronóstico por regiones del Servicio Meteorológico Nacional En el pronóstico por regiones, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, puntualizó que la península de Baja California registrará cielo despejado, ambiente muy caluroso y bancos de niebla sobre la costa oeste por la mañana y viento del noroeste de 20 a 35 kilómetros por hora. El Pacífico Norte mantendrá cielo despejado, ambiente muy caluroso y viento del oeste y noroeste de 25 a 30 kilómetros por hora. En el Pacífico Centro se espera cielo parcialmente nublado, con lluvias aisladas y actividad eléctrica vespertina en Michoacán. Para el Pacífico Sur se estima cielo nublado por la tarde, con tormentas puntuales fuertes acompañadas de actividad eléctrica en Oaxaca y Tiapas, además de lluvias aisladas en Guerrero. En Golfo de México el cielo permanecerá medio nublado por la tarde, con intervalos de chubascos y actividad eléctrica en Veracruz. La península de Yucatán presentará cielo nublado por la tarde con intervalos de chubascos en Yucatán y Quintana Roo, además de lluvias aisladas en Campeche. En la Mesa del Norte el cielo se mantendrá despejado por la mañana con aumento de nublados por la tarde e intervalos de chubascos en Durango. En la Mesa Central predominará cielo despejado por la mañana con aumento de nublados y chubascos vespertinos en Puebla. También, el Servicio Meteorológico Nacional dijo que la onda de calor que afecta al país ocasionará este lunes temperaturas superiores a 35 grados Celsius en la mayor parte del territorio nacional. Se estiman valores de 45 a 50 grados Celsius en zonas de Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Guerrero y Oaxaca y de 40 a 45 grados Celsius en puntos de Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Michoacán, Durango, Zacatecas, Hidalgo y Morelos. Así como de 35 a 40 grados Celsius en regiones de Colima, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, puedes leer. Onda de calor provoca temperaturas de hasta 50 grados en México con información de Servicio Meteorológico Nacional, Notimex LSH.